Venga chicos, todo el mundo para adentro, que ha llegado la calva loca Vosotros no lo veis, pero hago esto mientras cojo esto en el aire que se caía, que esto no está apagado Venga chicos, todo el mundo para adentro, que ha llegado la calva loca Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un preguntas y respuestas que llevaba mucho tiempo sin hacer ¿Vídeo más familiar que este? Imposible, vosotros preguntáis y yo respondo Producción, échatelo Gracias producción, comenzamos Por cierto, para participar en este tipo de vídeos me tenéis que pegar aquí un seguimiento, aquí, aquí arriba El zorrete Pablo Guión Bajo Bayón pregunta lo siguiente ¿Con quién te gustaría enfrentarte en tarima de la Naty Pandi? ¿Con quién te gustaría verte ahí en un duelo? A pecho descubierto Como dijeron en Troya, tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero, ponme el mejor, da igual Pues a ver, siendo sincero, es que no pienso en esas cosas, simplemente estoy pensando en hacer una buena transformación Y que sea una consecuencia el competir de una buena transformación y sacar mi mejor versión Por lo cual pensar en eso sería como adelantar muchísimos capítulos El zorrito Guille VR46 pregunta lo siguiente ¿Por qué no elegiste al Tito Duffy como preparador? Si aparte de ser bueno tenéis guímica Bien, ¿por qué no elegí al señor Duffy? Pues porque yo no es que tomase una decisión, no es que yo estuviese en casa pensando Voy a hacer esto y después pienso, ¿a quién elijo? Yo no estuve en esa situación, la situación vino a mí Mahoma vino a la montaña Yo estaba tranquilamente un día y el nota se puso en contacto conmigo Que ya teníamos buena relación y me lo comentó Me comentó que no me estaba sacando provecho, que tenía un canal fitness, tenía una comunidad Pero que la guinda del pastel era ser un cultureta y sacar mi mejor versión Entonces él fue la chispa detonante y como me planteó esa situación y me gustó y me convenció Pues obviamente me quedé con él Obviamente me quedé con él por eso y porque confío mucho en su sabiduría Que Duffy también tiene mucha sabiduría, pero el nota también El ZorritoJraymy86 pregunta lo siguiente El futuro de Papi Zorro, aparte de ser un cultureta bien mamado, activos Pues mi futuro es que estoy muy muy centrado, estoy con el Dean Dan centradísimo Soy un cultureta ya 100% Entreno por las mañanas, hago mis comidas, me echo la siesta, trabajo un poco a la cama Y repito, pin, 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 piano, piano, modo samuray A día de hoy estoy muy centrado en eso porque si consigo una buena transformación Esto va a beneficiar mucho a mis intereses a corto, medio y largo plazo Entonces eso es lo que más frecuenta mi mente Aunque sí que es verdad que estoy coqueteando ya un poco con la idea de Si no es este año el que viene, pues quizás meterme en mi segunda vivienda Ir al banco, pedir un préstamo, poder ser pequeñito e intentar meterme pues en una hipoteca que no me asfixie Eso lo tengo bastante en mente, pero ser cultureta es lo que más frecuenta mi cabeza de calvo El zorrito Ramón Vera guión bajo 28 pregunta ¿Cuándo va a tardar tu volumen? El coach cuando me vio, me vio desnudo, me vio a cuerpo descubierto Allí en un hotel de mala muerte, me guiré la ropa Menudo coach más pervertido Me dijo que hay que meterle a este body unos 10 kilos magros 10 kilos magros, cuidado eh, que soy pequeño eh Que me pones 10 kilos magros y soy como un pitbull Yo con 10 kilos magros no me aguanta nadie eh Con 10 kilos magros soy peligroso eh Dijo que para ser competitivos y hacer un buen papel, 10 kilos magros Por lo cual, dos años Sí, dos años Estamos en modo samurai y holdeando durante dos años El zorrete Mike guión bajo R guión bajo WAM pregunta lo siguiente ¿Crees que podrías caer en un futuro próximo en el uso de química? Francamente lo dudo muchísimo porque para mí el peaje de tocar tu eje hormonal de por vida Es un peaje que yo no creo que esté dispuesto nunca a pagarlo, a pasarlo, a aceptarlo Estoy muy contento con la producción de mi testosterona endógena Siempre tengo mucha energía, siempre tengo vitalidad Siempre estoy más o menos de buen humor, podríamos decir, ¿vale? No siempre, pero bueno, ya me entiendes Me encuentro muy bien y sacrificar eso, poner en juego eso, arriesgar eso Oh, lo siento mucho, pero no Y si me dijeras que mis aspiraciones son muy altas, pues a lo mejor te compensa Pero es que en mi caso, yo quiero tener un buen físico, al natural se puede tener No hace falta recurrir a eso Yo quiero competir en culturismo natural, tranquilamente Tampoco quiero ser aquí un mega cultureta Quiero hacer, pues no sé, unas competiciones Tener un poco de experiencia, vivir la experiencia Pero quiero hacer una buena transformación Pero al natural Entonces, como para mí los cuerpos al natural son muy bonitos Yo no tengo vigoréxia de esa Pues entonces, no Pues mira, te voy a ser sincero Y es posible que a día de hoy no tenga muchas visitas Porque de hecho creo que ha dejado YouTube Pero si te soy sincero, Jero, Jero imparable, está en Valencia Y le voy a proponer, a ver si le apetece hacer una entrevista Porque siendo sincero, indiferentemente del resultado de las visitas Es una entrevista que me hace ilusión Porque es una persona que fue de los pioneros Una persona que yo le empecé a ver desde los comienzos Y francamente, sentarme en un sofá con él Me hace ilusión El zorrito Jairo-Velazquez92 pregunta ¿Cuánto dinero has perdido con Bitcoin? Zorrito, zorrito que te calzo una hostia Que no te recuperas Igual es cosa mía Pero yo creo que esta pregunta Lleva un poco de veneno La típica pregunta así que dices tú No da la sensación de que Es que suele pasar una cosa, ¿vale? Que igual me lo estoy tomando muy a la defensiva Pero suele pasar una cosa Cuando el Bitcoin está bajo Cuando el Bitcoin está un poco flojo Salen un montón de personas Entre las sombras Si la gente sabe que tú tienes Bitcoin Cuando el Bitcoin va mal Bueno, va mal entre comillas Que podríamos hablar de eso Pero bueno Aparecen debajo de las piedras Aparecen por todos lados Y con un recochineo Un rintintín Que da una sensación Bastante agridulce Más que nada porque da la sensación De que a la gente La gente desea Que ocurran estas cosas En vez de centrarse en ellos mismos Parece que desean Que la gente pierda dinero Que la gente pierda dinero en inversiones Parece que les jode O por lo menos que no ganen Parece que les jode que ganen Entonces es una pasada Cuando ocurren estas cosas Aparecen debajo de las piedras Pero cuando hacemos récord histórico No dicen nada Desaparecen Solo aparecen En épocas un poco de sequía Contestando a la pregunta Al señor Jairo Si no va con esa maldad Te pido disculpas Pero es que Tengo bastante experiencia en internet Y creo que vas con un poco de veneno Que llevas veneno en esos pulgares Contestando a la pregunta La mayor parte de adquisición De participación De lo que tenga en Bitcoin Lo cogí en un precio inferior Al precio actual La mayor parte La mayoría Por lo cual No he perdido nada Indiferentemente Si bajase del precio En el que compré La mayoría De lo que acumulé Hasta que tú no vendes No pierdes nada Ni tampoco ganas Resumiendo Compré un precio inferior Al que está Por lo cual No estoy ni preocupado Y hasta que no lo saque No habré ganado Ni perdido Pero igualmente Jairo Amor mío Tesoro Mi vida No te preocupes Que si el Bitcoin Acaba valiendo cero Mi vida Seguirá igual Porque yo metí dinero Que podía perder Por lo cual No estoy ni preocupado Estás tú más preocupado De lo que he perdido yo Que no he perdido nada Que yo Y si he acertado Y has venido Con un poco de De recochineo Plantéatelo tío Plantéatelo eh El zorrito gelu Guión bajo Nafarroa Pregunta lo siguiente ¿Tienes fecha Para irte al Mediterráneo A vivir? Pues a ver No tengo fecha como tal Porque Porque necesito más money Pero sí que es verdad Que me he propuesto Pues este año Ahorrar a tope Y ya pues Entre este año Y el que viene Pues pedir ese préstamo Entonces sí que He pensado un poco Que 2023 Es como mi año Además que dicen Que la crisis inmobiliaria No sé qué Como que están bajando Los precios y tal Como que puede ser Un buen momento Para comprar Entonces sí que estoy Ahí un poquito Como pendiente Sí que lo tengo en mente Pero no tengo fecha Obviamente me gustaría Me gustaría cuanto antes Pero para estas cosas Hace falta dinero El zorrito Chomi Guión bajo 13 Pregunta lo siguiente ¿Has intentado Entrevistar a Víctor Valdivia? Pues le propuse Un 5 preguntas Sin censura Y me dijo Que ese formato No le gustaba demasiado Que ese formato No le encajaba demasiado Los motivos No lo sé Pero sí que es verdad Que una charla De chill En directo Me dijo Que sin ningún tipo De problema Charla Que no hicimos Pero entrevista No quiere Y hasta aquí Zorripandi Este preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Muchísimo Esta noche En familia Y chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego